el 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 la 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 como podemos ver ya se encuentran llegando más ambulancias y los bomberos aquí al pueblo de vela han pasado varias ambulancias para el lugar de la púa pero hasta el momento no han querido dar ratos ninguno porque eso pertenece al al humilistar ay dios mio ahí van los pero oigan para todos onerosos señor en el nombre de este gran poder de Dios y y y y y y y y y